El creyente busca que lo estén atendiendo El discípulo dice yo llegué a esa casa Llegué a esa iglesia Yo sé que hay mucho por hacer Allá se necesita persona en el transporte Persona en el sonido Persona en el avance En la danza Ujieres Se necesitan maestros de niños Haciar la iglesia Se necesitan evangelistas Yo voy a servir al Señor Eso es un discípulo El creyente sentado a ver A ver cuando Dios quiere Amén Cuando Dios quiere Dios quiere ahora El creyente cae en la rutina El discípulo es un revolucionario El creyente va en la rutina Yendo a la iglesia Cuando él quiere Como él quiere Y si quiere Y cae en una rutina Ya le pasó el primer mes del 2017 En enero Cuando estaba en enero Que rápido se fue este mes Estamos 5 de agosto Ni cuenta me dado Ya se fueron 7 meses y 5 días Que rápido se está yendo el año Lleva una vida de rutina Llegará el 31 de diciembre Ni cuenta Me di cuando se fue este año Pero el que discípulo Vive cada día Con intensidad El que discípulo Revoluciona El que discípulo Tiene metas A corto, mediano Largo plazo El que discípulo Tiene asignaciones de Dios En esta tierra Una expectación El que discípulo Hoy Hoy está esperando Ya termina el servicio El discípulo Se para allá atrás Voy a saludar a la gente Voy a servirle Voy a limpiar la iglesia Voy a dejar la gente En las bares Mañana tengo que ir a evangelizar Tengo que llamar a mi gente Una lista de personas Para traerlos a la iglesia Termina el servicio Mañana Los voy a dejar A las 4 de la mañana Me levanto Para ir a buscar a mi gente Para traerlos a la iglesia A la oración Y camina de continuo El creyente Hoy sale de aquí hermano Y ni sabe si va a venir mañana La presencia de Dios A las 5 latas De este lugar El creyente Mañana está pensando En la sopa de mondongo A las 12 del día En vez de estar en las calles Predicando la palabra Del Señor Es cierto hermano Es cierto El creyente El lunes a las 5 de la mañana Ya está pensando Ni sabe El pastor me está hablando Creo que en chino Que dice A las 5 de la mañana Que yo me voy a levantar Si ni me levantó mi mamá No me levanté Ni el trabajo No me Que vamos a estar levantando Para ir a la iglesia Ese es el creyente hermano El discípulo Ah me dice Ya van a llegar El lunes a las 5 de la mañana Voy a poder derramar Mi espíritu En su presencia Voy a poder presentarme A él Con un corazón Contrito Humillado Podré quebrantarme Deleitarme en él Podré abrir mi corazón Hablar con él Conocerlo más Intimar con él Ya en él Lo que sea El lunes a las 5 de la mañana Pero el creyente no hermano Amén Se está identificando usted Con alguna de estas cosas El creyente espera Que le asignen tarea El discípulo es rápido En tomar responsabilidades El discípulo dice Esa obra Esa iglesia No es del pastor Luis Ni de ellos Esa es la obra De Cristo Jesús Yo voy a pelear Por el evangelio de Jesucristo Yo voy a servirle al Señor Yo voy a ganar almas Yo me voy a reproducir Me voy a multiplicar Pero el creyente Espera que le asignen tareas Escuche El creyente Murmura Y reclama El creyente Siempre está hablando Y viendo cosas Pero el discípulo No se entretiene Para murmurar Y reclamar El discípulo Se niega a sí mismo Y obedece Vamos a ir a predicar El evangelio Yo como pastor Yo ya sé Con qué persona Cuento Quienes están determinados Con quien Con los discípulos Con el creyente Hermano Mañana ni me va a contestar El teléfono Está aquí hoy Y mañana que le hable Vamos a evangelizar O a valilea Ni me va a contestar El teléfono Pero el discípulo No necesito ni llamarlo Ya va a andar allá siempre Determinado Ya va a andar ganando Almas Desde muy temprano Amén Amén Se está identificando Quiero que tome esta palabra El creyente reclama Que lo visiten El discípulo Visita Para multiplicarse El discípulo No quiere estar sentado El discípulo Quiere llevar fruto El discípulo dice Un día Yo me voy a presentar Es necesario Que todos comparezcamos Delante del tribunal De Cristo Donde serán juzgadas Nuestras obras Según hayan sido En el cuerpo Buenas o malas Amén Iglesia El creyente Suma El discípulo Multiplica Tiene otra mentalidad El creyente Se conforma El pastor dijo Fiesta de cosecha Voy a ver Si llevo uno A ver quien quiere Vamos a ver Que pasa El discípulo no Yo quiero multiplicarme Yo voy a llevar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Más los que Dios me confíe Yo voy a ir Porque yo sé Que el que siembra abundantemente Abundantemente Segará Y yo sé Que Dios se va a sentir Alegre Contente conmigo Si yo trabajo Para su obra Escúcheme hermano Y hay creyentes Que ni siquiera Asuman Que ni siquiera Se esfuerzan Por hacer la voluntad De Dios Creyentes Amén El creyente De hoy Está trastornado Por el mundo El discípulo Trastorna al mundo El creyente Es que las cosas De afuera Es que migración Es que lo otro Es que aquí Es que allá Las cosas del mundo Lo trastornan Los problemas Lo otro El que es discípulo No tiene ni tiempo Migración Ok Yo tengo un Dios Todopoderoso No hay migración Que me pueda detener Dios me trajo Esta ciudad Y aquí voy a establecer Su reino Aquí voy a ganar alma Esta es la ciudad Que fluye de leche y miel Aquí se va a establecer El reino Y nada Y nada Ni nadie Podrá detener El avance De mi Dios En esta tierra Si este mensaje Ha tocado tu vida Te invitamos Para que lo veas Completo Siguiendo nuestro enlace Ministerio Internacional Jesús el Salvador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!